Música Estamos aquí en Factor Deportivo con Bettina y con Romelito ¿Cuál sería el mensaje que le darían a la selección de la cabana para Rusia? No desde ahora, sino desde ayer, hoy y siempre contigo selección Para mí que disfruten cada minuto porque el hecho de ir a un mundial es algo para disfrutar Así que disfrútenlo, se lo merecen, los amamos un montón y siempre con ustedes Y nos encontramos aquí con otra celebridad aquí en Romel Fernández ¿Qué tal? Él es Sócrates Lazo y el que no lo conozca por favor que se largue de Panamá No me entiendan Quizás por Sócrates no, pero por el Niñiqui Quizás, quizás Oye, pronósticos para el día de hoy Yo creo que es un 1 a 0 Porque la selección se tiene que cuidar, tú sabes ¿Se atreva a decir quién lo va a marcar? Creo que es merecido para Blas Pérez Creo que es merecido para Blas Pérez que despida de la afición panameña para irse a Rusia con un golcito, no lo debe Que se enfoquen, que sigan disciplinados y sobre todo que siempre mantengan la fe en Dios Que se lo dediquen a él y a todo el pueblo panameño ¿De qué parte de Panamá viene o es de aquí mismo? De Los Santos, Las Tablas Yo soy de un barrio muy, de un distrito muy popular en el fútbol Yo vengo de San Miguelito, donde han salido muchos valores, muchos jugadores que fueron parte de la selección nacional Y que actualmente ahora mismo hay jugadores de la selección nacional ¿Crees que North Island va a ganar este partido? No No, no, ¿por qué no? Porque hemos tenido un buen equipo Y no hemos tenido un buen equipo ¡Suscríbete! Me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria.